La primera facultad de Derecho a nivel de la Argentina es la Universidad de Córdoba, que empezó en 1791 a dictar su carrera de Derecho. Esa universidad había sido creada previamente a principios del siglo XVII. Después vino la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1822, hace 202 años, y la tercera universidad nacional es la Universidad Nacional de La Plata, fundada por Joaquín B. González a principios del siglo XX. Recién tenemos que esperar muchos tiempos después, a partir de 1958, la creación de las universidades privadas. Así que esta es la secuencia principal de los lugares donde se comenzó a estudiar Derecho en la Argentina. Sin embargo, y esto es muy importante aclararlo, la facultad de Derecho más importante en la época colonial no era Córdoba ni Buenos Aires, que no existía, sino en la Universidad de Charcas. Muchos de nuestros primeros abogados, los que tuvieron un papel decisivo, como ahora después vamos a hablar, en la Revolución de Mayo, en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo, se habían sido formados en la Universidad de Charcas o de Chuquisaca, que era el centro jurídico y donde tal vez los abogados o los estudiantes que tenían posibilidades iban a estudiar allí Derecho. Pienso que la Argentina nace de manos de los abogados, y para eso quiero referirme al 25 de Mayo de 1810. Esa es una revolución, pero no es una revolución de armas, sino es una revolución jurídica. Lo que hay en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810, previo al 25 de Mayo, es una discusión jurídica, donde Castelli explica una doctrina que había aprendido precisamente en la Universidad de Charcas, que era que entre la ausencia del rey había una retroversión de los derechos de soberanía al pueblo. Bien, esto es contestado, también en términos jurídicos, por alguien que quería seguir al virrey. Dice, bueno, ¿cómo Buenos Aires, siendo una parte de todo el virrey nato, se atribuye los derechos para dejar o quitar al virrey? Y a eso le va a contestar Juan José Paso, utilizando una figura, que es la figura del gestor de negocios. Dice, cuando hay una situación de emergencia, uno puede actuar en nombre del todo y después rendiendo cuentas de eso. Por lo tanto, en el inicio de la Argentina, el 25 de Mayo de 1810, es una revolución en base a una discusión jurídica que es ganada, con argumentos jurídicos muy sólidos, de derecho público y de derecho privado, aunque sea derecho privado aplicado a una cuestión pública, como era la continuidad o no del virrey, en base a ideas aprendidas en el derecho. Después vendrá, y eso sí, casi muy cercano, una revolución ya hecha con medios más violentos. A los pocos tiempos vamos a tener el fusilamiento de Liniers y de otros partidarios realistas. Y va a empezar una historia bastante violenta en la Argentina, que hay un libro que se llama Matar o morir, la historia de la violencia en la Argentina, que yo pienso que nos acompañó a esa violencia a lo largo de toda nuestra historia. Yo diría que desde 1983 y adelante, esa violencia política, con el grado que había tenido, ha disminuido. Toda época tiene luces y sombras, y a veces en la actualidad nos fragilamos bastante. Y quisiera rescatar algunos hechos de cómo el derecho ha ido civilizando, cómo ha ido pacificando, cómo ha ido racionalizando, cómo ha ido democratizando nuestra convivencia política. Hace 40 años que no tenemos golpes de Estado. Hace 40 años que tenemos elecciones transparentes, donde el que vence asume finalmente el gobierno, y esto no ocurre en todas partes del mundo. Hemos tenido seis alternancias en estos 40 años, de un partido a otros, alternancias que más allá de mínimos dificultades han sido pacíficas. Y llevamos los últimos cinco presidentes argentinos han podido completar su periodo presidencial. Esto nunca se había dado en toda la historia de Argentina. En los más de 200 años que tenemos, el récord que teníamos de estar cuatro presidentes, cuando se llama presidencias históricas, las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, habían podido completar. Cuatro presidentes pudieron completar. El siguiente fue Javier Selma. No, tuvo cuatro años y después tuvo que renunciar por la crisis de 1890 y Carlos Pellegrini cumplió todo su periodo. Y en cambio ahora hemos completado cinco periodos presidenciales consecutivos. Y después otro dato que también es interesante. Hace más de 20 años que no tenemos ni Estado de sitio ni intervenciones federales. Y esto es, diríamos, una tarea en donde el derecho, el derecho constitucional, el derecho público, las instituciones republicanas y democráticas han ido, me parece, civilizando, pacificando, racionalizando la convivencia política, más allá que tengamos muchas asignaturas aún pendientes. Los abogados celebramos nuestro día, el día del nacimiento de Juan Bautista Alverde. Habitualmente nosotros celebramos a nuestros próceres el día de su muerte. A San Martín lo recordamos el 17 de agosto, a Belgrano el 20 de junio. En cambio a Alverde celebramos su nacimiento un 29 de agosto de 1810 en Tucumán. Alverde nace con la patria. Pero un dato curioso es que él se llama Juan Bautista Alverde porque es el 29 de agosto se celebra el martirio de San Juan Bautista. Que el martirio de San Juan Bautista coincidió con la celebración del festejo del cumpleaños de Herodes. Por ley transitiva, de algún modo, los abogados celebramos nuestro día, el día del cumpleaños de Herodes. Bueno, simplemente como un dato anecdótico. Bueno, Alverde es una figura señera de todo nuestro país. Yo sí tengo que decir, ¿qué fue Alverde? Alverde fue el arquitecto del Estado argentino. El arquitecto en cuanto diseñador. Alverde nace en 1810 en Tucumán. Viene a Buenos Aires con 14 años en 1824 a estudiar en el Colegio de Ciencias Morales que es lo que hoy es el Nacional de Buenos Aires. Después inicia la carrera de Derecho en la excipiente Universidad de Buenos Aires que había empezado su Facultad de Derecho en 1822. Inauguración que se da en la Iglesia de San Ignacio. Pero después en 1938 se va de la Argentina y recién va a volver a vivir en la Argentina en 1878. 40 años fuera de la Argentina. Por lo tanto, algunos dicen que fue el gran ausente. Pero sin embargo, cuando a principios de 1852 se entera de que Urquiza ha ganado a Rosas y que se viene el proceso constituyente, en dos meses escribe tal vez el libro más importante de la historia constitucional argentina que es Las Bases. Lo escribe en dos meses y se lo manda inmediatamente a Urquiza. Y ese libro, Las Bases, va a inspirar el modelo constitucional y va a tener una influencia muy grande. Y va a diseñar lo que es el proyecto de crecimiento del Estado argentino. Para tener una magnitud del aporte que este arquitecto, arquitecto constructor del plano, no el diseñador del plano, no el constructor, que fueron las presidencias históricas. Pero la Argentina en 1853, cuando se sancionó en la Constitución, vivía en la Argentina un millón de habitantes. Eran 14 provincias que no tenían todavía gobierno federal. Rosas nunca fue una autoridad federal, simplemente tenía delegada el manejo de las relaciones exteriores. Y junto a eso, era la mitad del territorio que es hoy. ¿Qué es la Argentina en 1910, cuando celebra su primer centenario? Es decir, siete décadas después de la sanción de la Constitución. Un país que tiene, en vez de un millón de habitantes, siete millones y medio de habitantes. En vez de un millón y medio de kilómetros cuadrados, tiene el doble, casi tres millones de kilómetros cuadrados. Y de la inexistencia del gobierno federal, pasa a tener un gobierno federal que es alguien, el gobierno federal pone en marcha todo un plan de políticas públicas formidables, de creación de infraestructuras, de educación, de promoción de la colonización, que es lo que le da entidad a la Argentina. Este milagro de transformar un país desierto con menos de un millón de habitantes en una de las potencias más importantes del comienzo del siglo XXI, se debió al genio de Alberti, que perregenio, que diseñó ese estado constitucional en una obra clásica que escribió en dos meses, catalizando y poniendo por escrito las ideas de toda una generación que es la generación del 37. La gran mayoría de los presidentes que hemos tenido han sido abogados. ¿Y esto por qué fue así? Y porque las personas que tenían alguna preocupación, alguna inquietud por lo público, se orientaban precisamente al estudio del derecho. Pensemos que, por ejemplo, la carrera de economía en las universidades de Buenos Aires, etc., arranca recién en 1960. Que las carreras de ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires recién arranca en 1984, con el retorno de la democracia. Es decir, que los estudios de las cuestiones públicas de los que tenían que ver con la vida política se encauzaban a través del derecho. Incluso la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires se llamaba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por lo tanto, la economía, la sociología, la política estaban muy vinculadas al derecho. Lo mismo ocurre con la academia. La academia de derecho se llama Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Por lo tanto, el derecho congregaba a todas las personas que tuviesen un interés por los asuntos de Estado. Por lo tanto, la gente que tenía alguna inquietud o preocupación por los asuntos públicos o se encauzaba a través del derecho o a través de la carrera militar. De hecho, otro gran porcentaje de nuestros presidentes han provenido de la carrera militar. Más recientemente, en los últimos pero más 60, 70 años, hemos tenido un médico, el doctor Ilia, un odontólogo, el doctor Cámpora, alguien que no tenía título de solicitario como María Isabel Martínez de Perón y también hemos tenido ingenieros y ahora economistas. Así que nos vamos abriendo, pero en el pasado quienes se ocupaban de estas cuestiones eran fundamentalmente los abogados o, en segundo lugar y por otro lado, a veces como consecuencia de la alteración de nuestro orden constitucional, los jefes militares. La primera mujer que accede al título de abogado y al ejercicio de la práctica de la abogacía es Angélica Barreda que estudia Derecho en la Universidad Nacional de La Plata que, como habíamos comentado, comienza al comienzo del siglo XX fundada por Joaquín B. González. No le fue fácil el acceso al mundo profesional jurídico. Si bien había tenido la matrícula federal, tuvo bastantes dificultades para tener la matrícula a nivel provincial y recién cuando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en fallo dividido la habilitó, ella pudo obtener la matrícula y llevar adelante a la hora de su vida profesional más de 500 casos. Y también fue asesora jurídica de la Dirección Nacional de Escuelas, lo que es el Ministerio de Educación en toda la Provincia de Buenos Aires, fundado en 1854, esta Dirección Nacional de Escuelas nada más y nada menos por Domingo Faustino Serviento. Una de las notas que caracterizan a la persona en todo tiempo y en todo lugar es la sociabilidad. Pero esa sociabilidad tiene dos dimensiones. Por un lado somos complementarios en nuestra acción con los demás, colaboradores, cooperadores, unos de otros para optar bien con unes, pero además somos seres conflictivos y ese conflicto puede ser resuelto de modo violento o de modo razonable y fundado. ¿Cuál es la misión de los abogados? Precisamente fomentarlos todo lo que se pueda en la cooperación, prever los conflictos y si se dan esos conflictos que se solucionen pacífica, razonable y fundadamente. La vida humana siempre está sometida a cambios, a cambios que pueden ser a veces más fuertes, más llamativos, más intensos u otros más moderados. Ahora indudablemente estamos ante grandes desafíos que golpean a las puertas del ejercicio profesional de la abogacía. Una sociedad más compleja al ser más compleja más conflictiva más pluralista más diversa genera una serie de desafíos a los que los abogados desde sus distintos roles como jueces como fiscales como políticos como integrantes de la administración pública o también en el propio ejercicio de la abogacía tenemos que ayudar. Me parece que los grandes desafíos que tienen los abogados hoy es convertir su profesión en vocación. En un famoso libro Max Weber decía que profesión es vivir de vocación es vivir para me parece que todas las profesiones pero ahora voy a hablar con todos los abogados tenemos que dar ese salto que para todos los abogados la abogacía sea una profesión algo de la cual vivimos actualmente por lo que necesitamos pero sobre todo una profunda vocación una profunda comprensión de la finalidad y de la misión que tenemos encomendados los abogados en la sociedad que antes decía que frente a la inevitable conflictividad que hay en el mundo humano tanto a nivel familiar social nacional e internacional nosotros seamos capaces de mediar de evitar todo lo que se pueda en los conflictos pero sobre todo cuando se producen para que se puedan resolver del modo más rápido del modo más efectivo del modo más racional y fundado posible y para eso necesitamos formación formación que no es estrictamente jurídica técnico-jurídica sino que requiere de muchas habilidades y de muchos conocimientos yo diría que junto a lo técnico-jurídico los abogados necesitamos tener voy a empezar por las tal vez audiciones más llamativas no sé si es la más importante pero que son una apertura importante a lo tecnológico al derecho 4.0 o 5.0 es el impacto que las nuevas tecnologías están teniendo en el modo en que los abogados tenemos que realizar nuestra tarea una mirada y un aprendizaje y un aprovechamiento inteligente de todas las oportunidades que brinda el mundo tecnológico un segundo grupo de habilidades no estrictamente técnico-jurídicas son los que hoy podríamos denomiar habilidades blandas la capacidad de trabajo en equipo la capacidad de liderazgo la capacidad de comunicación la capacidad de entender también estratégicamente cómo mejorar gradualmente esa apertura al cambio de nuestras organizaciones bien estas son habilidades blandas que no necesariamente se aprenden estudiando únicamente disciplinas jurídicas pero que son imprescindibles para movernos con soltura en cualquier organización de las que forman partes y una tercera ámbito de formación yo diría que todo abogado está llamado a ser un humanista porque trabaja con personas porque resuelve problemas humanos y entonces tiene que tener una formación humana una formación cultural amplia por lo tanto me animaría a decir que los desafíos del abogado y de su formación de cada los desafíos que tenemos adelante comprenden en primer lugar indudablemente seguir teniendo una formación técnico-jurídica bien profunda bien actualizada sabiendo comprender las corrientes principales por ejemplo de la constitucionalización y de la convencionalización de los ordenamientos jurídicos esto me parece que es central y fundamental pero comprenderlo con habilidades y conocimientos que vengan de lo tecnológico que vengan de lo que vamos a denominar en sentido amplio management legal o management jurídico de acuerdo al tipo de reacciones que tengamos y junto a eso una mirada para profundizar en los grandes temas de la cultura humana que nos van a dar fuerte sentido a nuestro trabajo diario las que nos van a dar unngulo de la cultura de la cultura de la cultura Gracias.